Otro choque más que se registra sobre la avenida Patria es casi al cruce con la avenida Inglaterra en dirección a la avenida Vallarta. En este se ven involucrados tres vehículos compactos obstruyendo el carril de extrema derecha. No hay personas lesionadas a pesar de lo aparatoso ni presencia de gentes de movilidad para poder retirar las unidades involucradas. Ya los conductores de cada unidad pusieron sus señalamientos debido a que se encuentran en un punto ciego, por lo que te sugerimos manejar con precaución. Continúo informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.